El Evangelio según San Mateo capítulo 15 De los versículos 21 a 28 En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle Atiéndela, que viene detrás gritando Él les contestó Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella se acercó y se postró ante él diciendo Señor, ayúdame Él le contestó No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos Pero ella repuso Tienes razón, Señor Pero sabes, también los perritos se comen Las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A ver, este evangelio de hoy Bien le pudiéramos resumir con dos palabras Humildad y perseverancia A veces nos parece como muy duro el Señor Nos parece que está como muy duro con aquella mujer Como que muy fuerte Como casi que la humilla Como que dice No, es que tú no tienes que ver con nosotros Yo no vine sino al pueblo de Israel Y sin embargo Lo que se quiere es darnos la gran enseñanza Esta mujer nos da hoy Para la oración Y para la vida Dos ejemplos Primero, la humildad Ella se presenta como necesitada ante el Señor Ella se presenta humilde y serenamente ante el Señor Señor, tengo una necesidad Señor, mira a mi hija Está como enlocada Está poseída del demonio Tiene realmente un mal en su corazón Señor, por favor, cúrala, sánala Yo vengo a pedirte ayuda Y el Señor parece resistirse Y entonces ella Hace de su perseverancia Un acto humilde Porque cuando Jesús le dice No, es que No podemos sentar a la mesa A los que no son De nosotros Y ella dice Pero Señor, es que también de la mesa Hasta los perritos comen Y aquello como que derrumba al Señor Y como que hace ver Que esa mujer realmente sabe orar Porque tiene humildad Y tiene perseverancia Tal vez lo que a nosotros nos falta en la vida Nosotros vamos por la vida Nosotros vamos por la vida a veces Exigentes Vamos realmente como dueños de todo Y como merecedores de todo Y olvidamos que todo es don Que todo es recibido Que la misma belleza de la naturaleza Es un don Así nosotros hayamos puesto la semilla Pero el poder Y la belleza Es recibida de Dios Es recibida del Creador Todo recibido Todo es dado Por eso la humildad viene De la conciencia De que todo Nos viene del Señor De que Él es el Señor El guía De que Él es aquel Que puede darnos Si lo desea Todo su amor Y toda su gracia Entonces La humildad se basa En que todo pertenece a Dios En que todo viene de Dios Y nosotros Somos Sus humildes Y sencillos servidores Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.